Soy el hibito tan guapa y vida como me meneo Para ti yo soy chayán, ser seringo o ensaleo Pa' mí sirve ni una copa, ni me sirva solo un pelo Yo mandí tu lagata o Julieta, soy Romeo Que te vi rotar, me mareo, me mareo, solo soy yo más Te conocí, no vas, me mareo, me mareo, pero si no estás y no te veo, me mareo, me voy Soy el hibito tan guapa y mira como me meneo Soy el hinchito en la chacra, la que abono y la que riego yo Y muy duro el papel, es tan guapa que soy feo Si por tu razón es lo que yo no veo Ya te vi rotar, me mareo, me mareo, solo soy yo más Tengo dos sintomas, yo mareo, me mareo, pero si no estás y no te veo, me mareo, peor Peor La perdigo, no la veo, no la veo, no la veo, ya la vi rota, bailando caos al fe, ya me sirve unoricillo José Pedro es un cañón Soy el gilin, tan guapa y mira como me meneo Soy el gilin, ayahuasca y el mandado con San Pedro a King Kong